El Diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha anunciado que la Diputación de Granada va a invertir más de 800.000 euros en mejoras en el Parque de Bomberos de Motril. Se va a plasmar en el presupuesto ya algunas inversiones en el Parque de Motril, como es un camión de primera intervención, un bull, también vamos a actuar sobre las cocheras y los motores del Parque y alrededor de unos 800.000 euros de inversión. Se nota el cambio de gobierno en la Diputación con nuestro presidente, con Francis Rodríguez, donde como digo Motril ya cuenta, no solo cuenta con todas las inversiones que se van a hacer en el Parque de Bomberos, sino también, lo más importante, está haciendo una apuesta clara por Motril. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Diario Comarcal. Enseguida se lo contamos, pero antes la jornada nos deja otros temas que les presentamos en estos titulares. Presentada la novena edición del concurso provincial de micro relato, cuento y dibujo que recuerda a la maestra Araceli Morales, asesinada por su expareja en 2014. El Ayuntamiento convoca la selección de cinco personas para desarrollar el proyecto Motril Corresponsable. El gobierno anuncia el inicio inminente de las obras del tramo 9 de las conducciones de rules o la licitación del espigón de Motril. Los agricultores reducirán sus riegos un 30% desde mañana para evitar que el acoso tropical sea declarada como zona de sequía moderada. El diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos, ha anunciado que la Diputación de Granada va a invertir más de 800.000 euros en mejoras en el Parque de Bomberos de Motril. El anuncio lo ha hecho tras una jornada de trabajo en la ciudad y una reunión con la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. Se va a plasmar en el presupuesto ya algunas inversiones en el Parque Motril, como es un camión de primera intervención, un bull. También vamos a actuar sobre las cocheras y los motores del parque y alrededor de unos 800.000 euros de inversión, que es una inversión potente después de que hemos tenido ya una inversión anterior también parecida en las instalaciones. Por lo tanto, el Consorcio de Bomberos sigue trabajando en las mejoras de los parques, en tener más vehículos, que al final repercute en la vida de las personas, en tener una mayor eficiencia y en que esas emergencias que se producen las podamos resolver de la mejor manera posible. Martos añadió que además se va a firmar un convenio con la autoridad portuaria para que también aporte recursos al Parque de Bomberos y colabore en la formación de los efectivos para trabajar ante emergencias en el puerto. Hemos tenido una reunión con el presidente de la autoridad portuaria, donde le hemos plasmado la necesidad de firmar un convenio de colaboración entre los bomberos. En este caso, actuaría el Parque de Bomberos de Motril en las actuaciones que se hacen en las mismas instalaciones del puerto de Motril, donde se establezca una serie de condicionantes, como es la colaboración de la formación de los bomberos en las actuaciones que allí se lleven, una colaboración económica que iría destinada también a inversiones que repercutirían en el material y en los vehículos del Parque de Bomberos de Motril. El concejal de Seguridad Ciudadana, José Peña, ha acompañado al diputado durante la mañana de trabajo. Hemos estado una mañana de trabajo donde se ha visitado a la autoridad portuaria para establecer ese convenio de colaboración, donde el Parque de Bomberos pueda estar más formado y más capacitado por cualquier actuación que se produzca dentro del puerto y luego, a continuación, se ha realizado una visita a nuestro parque, donde se le han trasladado las necesidades que tenemos para mejorar esa operatividad y mejorar las condiciones de nuestro parque. Precisamente Peña ha sido quien ha trasladado a Martos las necesidades del Parque de Bomberos motrileño. Mejorar el tema de camiones de salida, el tema también de alguna actuación de gran envergadura que podamos actuar y donde el consorcio nos puede atender la mano y que podamos ir los dos de la mano para conseguir mejoras, como dice anteriormente, para el parque. Y entendemos que desde el Ayuntamiento y desde las administraciones supranmunicipales vayan de la mano. Lo único que pueden venir son cosas buenas para Motril. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha agradecido la implicación de la Diputación con la ciudad. Que quiera darle especialmente la gracia al presidente de la Diputación, a Francis Rodríguez. La verdad es que desde que se ha producido el cambio de gobierno de la Diputación Provincial, Motril está ya en un momento donde se le está teniendo en cuenta, no solo con estas visitas, porque antes, bueno, lamentablemente hay que decir que hemos estado prácticamente cuatro años sin recibir la visita de absolutamente ningún diputado. Provincial y ahora, pues prácticamente todas las semanas viene uno, puesto que al final tenemos que tener buenas relaciones. Pero se nota, se nota el cambio de gobierno de la Diputación con nuestro presidente, con Francis Rodríguez, donde como digo, Motril ya cuenta, no solo cuenta con todas las inversiones que se van a hacer en el parque de bomberos, sino también, lo más importante, está haciendo una apuesta clara por Motril. García Chamorro ha destacado que la Diputación va a invertir en los próximos meses más de 2,6 millones de euros. No solo por primera vez en la historia, la segunda ciudad más importante de la provincia de Granada ha entrado en ese reparto de remanentes donde esos 200.000 euros que nos va a ingresar la Diputación se va a invertir en mejorar también la calidad de vida, en este caso de nuestros niños y de nuestras niñas, y esos 200.000 euros se van a invertir íntegramente en mejora instalación de nuevos parques infantiles, sino también ese 1.600.000 euros que también se han recogido en el presupuesto de la Diputación y que se van a destinar a una obra importantísima, importantísima como es el desdoblamiento de una carretera que a día de hoy pertenece a la Diputación, pero en cuanto se haga ese desdoblamiento, estamos hablando del tramo de la carretera de las Ventillas que va desde el sanatorio hasta la Plaza de Toros, enseguida que se haga esa obra, pasará a ser titularidad municipal, y entendemos que eso es lo que hay que hacer, lo que tienen que hacer las administraciones, trabajar desde la lealtad institucional, porque al final tenemos un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, en este caso de los motileños. Presentada la novena edición del concurso provincial de microrelato, cuento y dibujo, que recuerda a la maestra del reina Fabiola, Araceli Morales, que murió asesinada como consecuencia de la agresión que le provocó su expareja en 2014. Los originales se pueden presentar hasta el 22 de marzo y está abierto a todo el alumnado desde los 3 hasta los 14 años. Nos encontramos ya en el noveno concurso, el tiempo parece que fue ayer cuando ocurrió el desgraciado fallecimiento de nuestra compañera Araceli Morales, pero ya han pasado 10 años desde entonces, y nuestro colegio pues tiene como nuestro plan de centro y tiene propuesto pues una lucha permanente contra la violencia de género y a favor de la igualdad. Y para ello pues organizamos este concurso para compartir nuestras actividades con el resto de centros educativos de toda la provincia de Granada. El director del centro, José Tortosa, ha agradecido a todas las instituciones que hacen posible este concurso. Con la inestimable colaboración del área de guardar Ayuntamiento de Motril, pues podemos todos los años sacar el concurso. En el concurso participan también otros patrocinadores que sin ellos pues lógicamente no podríamos hacerlo. Participa con nosotros Aula 10, el Grupo Comercial Anaya, el Real Club Náutico de Motril, Miguel García Hijo Grupo La Caña, la Autoridad Portuaria de Motril, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de Granada y la AMPA, el pan de azúcar del Colegio Reina Fariol. Por su parte, la jefa de estudios, Remedios López, ha comentado las categorías que existen y la forma en la que se pueden presentar los trabajos hasta el 22 de marzo. Pueden participar el alumnado desde los tres añitos hasta alumnado de 14 años. Tenemos tres modalidades en este concurso. La modalidad de dibujo en la que participarían tres categorías. En primer lugar, Educación Especial. La categoría segunda sería el alumnado de segundo ciclo de infantil y la categoría tercera sería el alumnado del primer ciclo de primaria. En la modalidad de cuento, pues participaría el alumnado del segundo ciclo de primaria y el alumnado de tercer ciclo de primaria. Y luego, en la tercera modalidad, que sería la de micro relato, pues está dirigida al alumnado de secundaria, tanto del primer ciclo como del segundo ciclo de la ESO. Los trabajos, pues pueden realizarlos tanto a nivel digital como impresos a mano y los pueden presentar en la Secretaría de nuestro centro, en persona o por correo digital o correo postal. Y yo os animo a que participen todos los centros de toda la provincia de Granada. En representación de la AMAN Comunidad, la delegada de Participación Ciudadana, Faustina Béjar, ha incidido en la importancia de difundir los valores de la igualdad. Donde se trabaja y se educa por la igualdad, que es algo que tenemos que tener tan presente día tras día y con lo que tenemos que convivir todos los días, porque todos somos iguales, todos debemos de respetarnos. Y los niños, los propios niños, son los que a través de este proyecto nos enseñan esas vivencias, cómo lo viven y cómo nos lo transmiten. Y a través de ese libro tan bonito que ha salido de este maravilloso proyecto, pues la principal enseñanza es desde los niños hacia nosotros, de cómo ven ellos esa igualdad y cómo la viven y cómo nos la transmiten. La Edil de Educación Magdalena Banqueri ha confirmado el apoyo de su área para este tipo de propuestas. Desde el área de Educación del Ayuntamiento de Motriz, pues evidentemente siempre vamos a apoyar cualquier iniciativa que venga de la lucha por la igualdad contra la violencia de género y sobre todo apoyar este concurso que desgraciadamente el nombre lo aporta una persona que fue muy importante para el colectivo educativo. Y nada, decir que esto tiene que partir desde pequeñitos, hay que concienciar a los niños desde chiquititos, hay que luchar por la igualdad, hay que educar en igualdad de derechos y en igualdad de condiciones y de educación, pues siempre vais a tenernos a vuestro lado para cualquier cosa que tenga relación con este tema. Por su parte, la concejala de Igualdad, Inmaculada Torres, ha resaltado cuáles son los objetivos de este certamen. Una propuesta que cada año se convoca con el objetivo de sensibilizar en materia de violencia de género y de igualdad. Pensada precisamente para promover entre los más jóvenes una cultura contra la discriminación hacia las mujeres, las niñas, en todas esas manifestaciones. El motivo que inspira este certamen es parte del legado de la gran familia de la comunidad educativa del Colegio Reina Fabiola, que lleva años preservando y que se ha convertido en una referencia dentro del mundo educativo. Además, este concurso tiene un significado especial, dado que ha permitido unir a todos los centros de la provincia para trabajar en la igualdad de oportunidades bajo una visión diferente y única. Torres ha subrayado que este certamen ya tiene renombre en toda la provincia. Su novena edición lo consolida como un proyecto con una dimensión de trabajo transversal y continuado. Aspecto muy importante, pues hace que el trabajo por la igualdad no se quede en una acción puntual, sino que la labor constante, pues la coloca en el foco de lo importante que es trabajar ese currículum oculto. Quiero agradecer la implicación de todo el equipo técnico del profesorado del Centro Reina Fabiola para dar su trabajo y su tesón por su comunidad y su afán en motivar a nuestro municipio como un referente en la comunidad educativa andaluza. Araceli Morales, como todos sabéis, da nombre a este concurso recordándonos que coeducar es esencial y tan necesario como cualquier en materia formal. No olvidemos que la realidad solo podemos cambiarla si nos lo proponemos y considero que con este proyecto lo estamos llevando a cabo. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha reflexionado sobre el dramático hecho que se recuerda con este certamen. La verdad, Pepe, es que no nos gustaría tener que estar aquí hoy anunciando nuevamente la edición de este concurso porque eso significaría que Araceli entraría a estar entre nosotros. Pero yo creo que como sociedad, y ahí tenéis mucho que decir los centros educativos y la AMPA, porque al final también los valores no solo son el colegio, sino también en la familia, yo creo que es muy importante que aprovechemos un día como hoy de presentar para recordar la figura de Araceli Morales y lo que supuso esta mujer, no solo para el centro, y me vaya a permitir pediros que Araceli Morales no solo sea patrimonio del Reina Fabiola, sino que es patrimonio de Motril, una persona que lamentablemente nos dejó demasiado joven por un hecho que tendríamos que erradicar entre todos de la sociedad aquel fatídico año 2014. García Chamorro ha felicitado igualmente a la comunidad educativa del Fabiola por mantener el recuerdo de su maestra. Pero que honra, honra el hecho de que año tras año, año tras año, pues siga manteniendo vivo el espíritu de Araceli y esos valores que ella durante toda su carrera profesional como profesora, su carrera docente, pues intentó inculcar a los más pequeños porque ella luchó, luchó por dejar una sociedad, y yo creo que todos los que estamos aquí, las administraciones, los equipos directivos, la AMPA, tenemos la obligación de dejar, de intentar al menos dejar una sociedad mejor que la que nos encontramos. Y por ello yo creo que este tipo de certámenes es importantísimo, importantísimo. Por último, la regidora ha anunciado que se le dedicará un espacio público a Araceli Morales. La idea que tenemos es que haya un espacio en Motril que también lleve el nombre de Araceli Morales. Y qué mejor sitio que al lado de donde ella vivía, que es el parque de San Antonio. Así que esperemos que para el noviembre y con motivo de los actos del 25N, pues podamos hacer una cosa muy bonita con los niños también del centro, con sus alumnos. También intentaremos, y ahí nos tenemos que echar una mano desde el centro directivo, intentar buscar a exalumnos de Araceli para hacer un acto entrañable y que la figura de Araceli no solo perviva, y es importante con este concurso de igualdad, sino que también tenga su espacio, su espacio en Motril con esa generosidad que ella demostró durante su año de docencia y que ahora entendemos que la sociedad de Motril y Motril tiene que devolverle con ese gesto su generosidad. Y animar, animar a todos, como han hecho el resto de las personas que han intervenido, animar a todos los centros educativos. Yo creo que esto ya ha traspasado las fronteras provinciales y que seguramente dentro de, si sigue consolidando, se convertirá en un certamen nacional, porque Motril tiene mucho que ofrecer. El Ayuntamiento convoca la selección de cinco personas para desarrollar el proyecto Motril Corresponsable. Para poner en marcha esta iniciativa, se contratará a una persona como técnica de igualdad, dos tituladas en magisterio y dos más como monitoras. Las solicitudes se pueden cursar hasta el próximo miércoles. El programa que depende de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad se mantendrá hasta el 15 de septiembre, si bien el Ayuntamiento ha solicitado ampliarlo hasta el 31 de enero del 2025. El objetivo del proyecto es facilitar la conciliación personal, familiar y laboral de las mujeres y familias con especiales dificultades y sobrecargas en el cuidado de menores y personas dependientes, teniendo prioridad a las mujeres víctimas de violencia de género y familias monoparentales. Para la provisión de la plaza de técnica de igualdad, la titulación exigida es la de grado universitario o equivalente. Para las dos plazas de docente se requiere el grado de diplomatura de magisterio, mientras que para las monitoras la exigencia es el graduado en secundaria. En las tres categorías profesionales, la tasa para presentarse al proceso será de 40 euros si se está en activo, 15 euros si es un trabajador con discapacidad y tendrá una bonificación del 50% si está en situación de desempleo desde hace menos de seis meses y del 100% si es parado de larga duración. El ejercicio teórico será sobre un temario de 60 epígrafes, salvo para monitores, que es de 20. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 7 de febrero, aportando la documentación requerida para optar al proceso, así como los méritos. La delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Matilde Ortiz, ha lamentado que casi 25.300 granadinos en situación de vulnerabilidad se vayan a quedar fuera del reparto de alimentos básicos debido al nuevo modelo impuesto por el Gobierno de España. Según la Junta, este nuevo modelo limitaría la distribución de las tarjetas monedero solo a familias con menores a su cargo, excluyendo a otros colectivos sociales en situación de vulnerabilidad como personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar, familias con hijos mayores de 18 años o migrantes. La Administración Autonómica asegura que debido a este modelo se va a excluir al 85% de las personas beneficiarias actuales que alcanzan las 29.700 en la provincia, porque solo se podrá atender a unos 4.461 granadinos, según las estimaciones realizadas por la propia Junta. Con el cambio se pone en riesgo a las cerca de 130 entidades de reparto atendidas por los bancos de alimentos y Cruz Roja en Granada. Por su parte, el Gobierno ha asegurado que estas tarjetas monedero tienen como objetivo ofrecer productos de alimentación y otros productos básicos de primera necesidad a familias con menores a su cargo en condiciones extremas de vulnerabilidad y que ninguna familia granadina que lo necesite quedará fuera de este sistema de protección, ya que este programa es un refuerzo extra que tiene como fin el luchar contra la pobreza infantil. Así las familias que no tengan menores a su cargo podrán seguir siendo beneficiarias de los alimentos que se gestionan a través de los bancos de alimentos como hasta el momento. Esta iniciativa, que se financiará con fondos europeos durante este año, será costeada de forma íntegra y temporal por el Gobierno, es decir, sin coste para las comunidades autónomas, por lo que permitirá que la Junta de Andalucía tenga disponible su tramo autonómico para financiar otros servicios y reforzar los programas de ayuda alimentaria. El programa se desarrollará a través de Cruz Roja con un presupuesto de 100 millones de euros y ofrecerá ayudas mensuales entre 160 y los 220 euros. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, han anunciado el inicio inminente de las obras del tramo 9 de las conducciones de rulés o la licitación del espigón de Motril. Además, se modernizarán los regadíos en la herradura, se invertirán 3,5 millones en la mejora de la travesía de Torre Nueva Costa y se han aprobado definitivamente 2 millones y medio, tanto para Motril como para Salobreña, en inversiones turísticas que decidirán los dos ayuntamientos y se van a realizar trabajos de modernización y seguridad de los túneles de la A7 a su paso por la costa tropical. Los agricultores reducirán sus riegos un 30% desde mañana para evitar que la costa tropical sea declarada como zona de sequía moderada. Lo ha explicado el presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, en una entrevista concedida al programa Sector Primario que Telemotril emitirá este miércoles a las 10 de la noche y el jueves a las 7 de la tarde. Tuvimos una reunión en confederación porque aunque parezca que aquí estamos sobrados de agua, en realidad no lo estamos. La presa de Berna está a un 33%. Si bajamos a un 27% entraríamos en sequía moderada, con lo cual tendríamos que reducir un 30% todas las comunidades que regamos de Berna-Rules con el objeto de ahorrar agua e intentar que si no llueve esta primavera pues llegara a septiembre, porque la cosa pinta mal. Prados comentó que si se llega a la situación de sequía moderada las restricciones pueden ser mucho más importantes. En todas las comunidades antes de entrar en sequía moderada, de pleno acuerdo, vamos a intentar ahorrar ese 30% cada una con el objetivo que he dicho antes, el objetivo de intentar llegar a verano. O sea que yo lo veo una buena opción, nos hemos adelantado un poco a que nos obliguen a hacerlo para que vean que hay voluntad también por parte nuestra de las comunidades de ahorrar agua. Prados comentó cómo realizarán esta reducción en los riegos. El mecanismo es, por ejemplo, de una comunidad que tenga una dotación de 120 litros, pues se le quedaría en 90 litros, con lo cual no podría subir de 90 litros. Los agricultores pues tendrían que regar menos, habría un control más exusivo sobre el tema de riego y el objetivo sería intentar llegar a verano. Prados comentó por qué han planteado iniciar la reducción del riego justo en este momento. Porque sabemos que ahora es más fácil que el agricultor se ciña a lo que le estamos diciendo, que tú decirle a un agricultor en verano, mira que hemos entrado en sequía moderada y te vamos a quitar el 30%. No que ir acostumbrándose desde ahora hasta el verano, pues lo veo a un paso para que se adapte antes de que realmente nos digan, eh, hasta aquí. Las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han acordado retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas europeas, españolas y de las comunidades autónomas. Inicialmente los actos de protesta se desarrollarán en Andalucía y el resto de las regiones. El sector agrario en Europa y España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la Unión Europea, una burocracia inexistente para las importaciones de producto de países ajenos a la Unión. Además, estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la Unión Europea. A pesar de esto, las tres organizaciones denuncian que la Administración Comunitaria sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos europeos. En este sentido, COAG, UPA y ASAJA van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como el de MERCOSUR, la no ratificación del convenio con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. También piden que el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea aumente los controles de la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la Unión Europea y de las cantidades arancelarias establecidas en el Acuerdo de Libre Comercio. El PSOE reclama que se ejecuten las obras de mejora en la Plaza Fraternidad, como se aprobó por unanimidad en el último Pleno Municipal. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Gador Domínguez, ha recordado las propuestas de acuerdo de la moción que presentaron a la Asamblea de Diciembre. Tenemos unos socavones en el suelo que denunciamos también, de los cuales se ha arreglado uno de ellos, se ha tapado un poco por encima parcheando, pero el otro más grande que no está iluminado y sobre todo por la noche cuando vienen los vecinos con bolsa a lo mejor del supermercado a comprar, pues ya se cayó una vecina y sigue sin arreglar, o sea se ha tapado el primero y el otro no. Y luego tenemos el problema más importante que es el del cableado de la zona, de las empresas de telecomunicaciones que van poniendo cables y estos cables pues siguen igual. Estos cables es el ayuntamiento el que da la autorización y el permiso para ponerlos y nosotros deberíamos, o sea, nosotros pensamos que estos cables deberían estar soterrados, como dice la normativa, porque ahora mismo los vemos, como veis en las imágenes y en las fotos, no están enganchados a los pilares de varias casas privadas que no han dado su consentimiento y hay transformadores, cables por todos los lados, con un peligro que se pueden romper y se puede en una tormenta, en un viento, con el viento que hace aquí en Motril, pues eso puede ocasionar desperfectos y daños que quién va a pagar esos daños después, el ayuntamiento. En el cruce de la calle Cristóbal Colón con Padre Damián también hay otro problema, en este caso contendido eléctrico. Y luego además tenemos también dos postes enganchados de cables, torcidos y que parece que se van a caer, los veis también en las imágenes y estos postes pues también causan un grave peligro, alguien puede pasar, puede caerse en una tormenta, en el viento que hay aquí en Motril. Entonces el ayuntamiento, el equipo de gobierno debe velar por la seguridad de sus vecinos y vecinas y en este caso nos parece que no lo está haciendo. Además del pavimento, la plaza tiene otros problemas como los que provocan los dos naranjos ornamentales. Están llenos hasta arriba de naranjas sin podar, ya es hora de que los poden, porque están hasta arriba, están las naranjas todas en el suelo, los niños van tirando las naranjas a la fachada, eso no puede ser, tiene que estar eso también arreglado. Y luego la plaza también tiene un desnivel, que nos han contado también los vecinos, que hay vecinos, los de una parte de la plaza, que ven como se inunda cuando llueve o cuando se riega o se baldea, se inunda un poco pues su parte, su zona, porque está en desnivel. Pues creemos también que eso habría que nivelarlo y que ponerlo un poco pues la plaza bien hecha y bien sostenida y bien que no cause problemas. Por último, la portavoz socialista ha instado al equipo de gobierno a que ponga en marcha las propuestas de los grupos de la oposición que se aprueban en el Pleno. Eso pedimos otra vez, reiteramos, un compromiso que ya ha tomado este equipo de gobierno de arreglar esta plaza y que lo cumpla, por favor, que ya está bien de promesa incumplida, que muchas marinas, muchas rotondas, pero los problemas de los vecinos es lo primero que hay que solucionar. Y los vecinos ya han mandado escrito y siguen protestando, así que, por favor, ayudemos a los vecinos y las vecinas de Motril para que Motril esté mucho mejor. El portavoz de Andalucía, por sí, en el Ayuntamiento de Motril, David Martín, ha presentado la moción generalista que llevan al Pleno del viernes para que el consistorio pida a la Junta de Andalucía que restrinja el uso de teléfonos móviles en colegios e institutos. Esta medida no es nueva. Ya en distintos países de Europa, Países Bajos, Italia, Francia, se ha restringido. Incluso en Portugal, por poner otro citado ejemplo, está a criterio de los profesores. Es incomprensible cómo alumnos de corta edad tienen acceso a los dispositivos móviles con todo lo que engloba a ellos. Martín comentó que la Junta de Andalucía tiene la competencia para regular el uso de teléfonos móviles en los centros educativos. Desde Andalucía, por sí, le pedimos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tome cartas en el asunto y que lo que dijo en noviembre del año pasado no sea un brindis al sol. Ahora mismo está descentralizada en las comunidades autonómicas, Castilla-La Mancha, Galicia, y en el curso 2020-2021 Madrid ya lo ha restringido. El portavoz de Andalucía, por sí, incidió en la importancia de evitar las distracciones de los alumnos en las aulas por los malos resultados académicos que se están produciendo. Por tanto, tenemos que reforzar a la comunidad educativa. Estamos con cifras alarmantes de abandono escolar, de acoso escolar o ciberacoso, de abandono escolar. Y, sin embargo, estamos distrayendo a los alumnos con los móviles porque los profesores ahora mismo, a través de circulares o instrucciones que no definen en concreto a qué es lo que quiere la Consejería y Desarrollo de Educación y Formación Profesional, tienen que tomar unas normativas. Martín incidió que, con la permisión del uso del móvil en las aulas, muchos alumnos están más pendientes de las redes sociales que de la materia que se imparte. Creemos que hay que reforzar la atención en las aulas, hay que reforzar a los profesores, hay que los alumnos en los horarios lectivos, en los recreos, en las clases complementarias o en aquellas clases escolares que tengan prohibido taxativamente el uso de teléfonos móviles y que sean las familias en su entorno los que, a través del aprendizaje y la educación, les marquen el ritmo. Las redes sociales son tremendas y, a veces, los alumnos con menor edad entran en un mundo oscuro que está a través de Internet. El portavoz de Andalucía, por sí, pidió que la Junta de Andalucía elabore una normativa para prohibir el uso del móvil en las aulas. Esperamos que la moción salga aprobada y que la Junta de Andalucía le marque las pautas a toda la comunidad educativa, directores y, sobre todo, profesores, que engloben a los alumnos en su normativa derechos y deberes y, sobre todo, a hacer un entorno más estable, más educativo y, sobre todo, más formativo. Izquierda Unida Verde Seuco presenta una moción al Pleno de mañana para que Motril se sume a la reclamación internacional en favor de una solución pacífica a las guerras de Palestina y Ucrania. Para la Coalición Izquierda Unida Verdes-Ecuo, estas guerras ayudan al auge del fascismo. Reclamamos el alto del fuego inmediato y la apertura de negociaciones entre las partes implicadas que conduzcan a soluciones justas y duraderas. Estas guerras están provocando la muerte de cientos de miles de soldados y multitudes civiles, muchos de ellos niños y niñas. Además, está la destrucción de viviendas, infraestructuras hospitalarias y demás instalaciones civiles. Algunas de las consecuencias que también se están viviendo en el conjunto de países de la Unión Europea y, desde luego, en el nuestro, son la inflación, la pérdida de poder adquisitivo de las personas, el encarecimiento de los productos primarios, la subida de la hipoteca, daño al medio ambiente y limitaciones de libertades y derechos democráticos. La agrupación ha expresado así su rechazo a la guerra contra países en desarrollo o entre potencias para el control de los mercados. Hacemos también un llamamiento para que se renuncie a la guerra en los conflictos internacionales y se apueste por la negociación entre las partes implicadas con respeto al derecho internacional, a las resoluciones de las Naciones Unidas y a las instancias judiciales internacionales. En resumen, queremos reclamar un alto el fuego inmediato en la guerra en Ucrania y Palestina. Uno de los grandes objetivos de la moción es impedir los crímenes de guerra. Reivindicamos la necesidad de hacer efectiva la justicia universal para poder impedir los crímenes de guerra, de lesa humanidad y el genocidio. Y exigimos la sustitución de los presupuestos de guerra por presupuestos sociales, así como manifestamos nuestro rechazo al envío y venta de armamentos a países involucrados en conflictos armados. Este sábado arranca la decimoprimera muestra de cine de la memoria La Desbanda en el Teatro Calderón. La asociación 14 de abril rendirá homenaje al artista con raíces motuleñas Manolo Garballo y entregará su premio anual al diario El Independiente. La asociación 14 de abril rendirá homenaje a personas que han peleado por las libertades en la provincia. En este caso homenajeamos, por un lado, al periódico El Independiente, que ha hecho una apuesta constructiva, muy seria, muy rigurosa, muy continuada por la memoria en nuestra provincia y quizás personalificado en su redactora. y la figura de Manolo Garballo. Artista, como sabéis, pintor, escultor de familia motrileña, quizás el mismo motrileño, que estuvo encarcelado en la cárcel de Motril, que se situaba en la plaza de la Tenería, en la que esperamos que el Ayuntamiento de Motril haga algunas reseñas de la obra que se está haciendo de remodelación precisamente en esta circunstancia, y que fue una persona comprometida desde el mundo artístico y que reflejó en sus pinturas precisamente el paso por la desbanda. La apertura de esta decimoprimera edición estará protagonizada por el sobrino del homenajeado, Juan Carlos Garballo. Que va a interpretar varias piezas al piano, acompañado del cantador El Turri, y bueno, qué decir de Juan Carlos Garballo, que frecuentemente actúa en las mejores salas de conciertos del mundo y que tiene ese amplio repertorio de publicaciones y de grabaciones, pues sencillamente que vengan a escucharle este sábado 3 de febrero. La muestra contará con dos charlas y dos proyecciones de cine. Por un lado, los espacios de libertad que generaron las nuevas tendencias didácticas que se impusieron en la educación durante la República, y en segundo lugar, con el espacio de libertad que abrieron las mujeres a través del movimiento de las mujeres libres. Y además, vamos a tratar también la represión que sufrieron precisamente la gente que abrió este espacio de libertad. Por un lado, hablando de las fosas más importantes que tenemos actualmente en la costa, las fosas del Carrizal, cercana a Órgiva, en la que posiblemente haya compatriotas nuestros, haya vecinos de Motril allí sepultados, y que esperamos que la investigación que se va a hacer pueda darnos luz. Con nosotros trataremos este tema, y también la represión de las mujeres a través del cine. La primera charla será el 6 de febrero a las 7. Y hemos elegido a Mujeres Libres porque fue el movimiento más amplio, el mayoritario y el más grande, y supieron romper con la discriminación que sufría la mujer para abrir horizontes de emancipación, además con unos planteamientos que son la base de lo que se está reivindicando hoy en el feminismo, y que todavía algunos de ellos no han sido superados. Y al cargo de esta información estará Dolors Marín, que es una historiadora que viene de Barcelona, además es documentalista y profesora. La muestra continuará el jueves día 8 con una proyección. Con la película documental Las cartas perdidas, que está dirigida por Amparo Climent, que es la impulsora del Festival Internacional de Cine de la Memoria Histórica, y tiene diferentes premios por su defensa de los derechos humanos. Pero en el coloquio estará con nosotros su productora, Pilar Sancho, para ayudarnos a comentarla. La película está narrada por Ana Belén, y hay 25 actrices que teatralizan 25 cartas de presas antifascistas que estuvieron en las cárceles franquistas. Son actrices de gran talla, como Marisa Paredes, Tina Sanz o Alba Flores. Francisco Carrión dará una charla el martes 13 de febrero. Las fosas de Viznar y el Carrizal de Orjiba. Está a cargo de Francisco Carrión, que es el director de las excavaciones y que es profesor de la Universidad de Granada. En esta charla nos muestra sus experiencias y su recorrido profesional por las excavaciones de las diferentes fosas de la provincia donde están las víctimas asesinadas del franquismo. La segunda proyección clausurará la muestra el 20 de febrero. Con la proyección de la película El maestro que prometió el mar, de Patricia Font. Fue estrenada en 2023, tiene varias nominaciones a los Oscars, ha recibido premios como el de Feroz y está basada en hechos reales. Pues nos cuenta la historia de un maestro de Tarragona que con su ímpetu de renovación pedagógica, como por ejemplo prometió a los alumnos llevarlos al mar y así les implicó en el aprendizaje. Esta proyección servirá también como homenaje a estos profesionales. Con esta película queremos rendir nuestro homenaje a todos los maestros y todas las maestras de la República que fueron represaliados durante el franquismo, que se ha encontrado en la documentación medio millón de expedientes de depuración, muchos de ellos con juicios sumarísimos. Y también queremos rendir nuestro homenaje a toda la renovación pedagógica que hicieron estos maestros con movimientos muy importantes como las escuelas razonalistas, la institución libre de enseñanza o la escuela nueva. La asociación espera que sigan desapareciendo rastros de la dictadura. Este año la verdad es que venimos a esta muestra de cine con la satisfacción de que finalmente el Ayuntamiento de Motril haya quitado la medalla de oro al dictador y se haya cambiado el nombre de la calle de Crucero Baleares. Si bien esa satisfacción no es completa, ya que no ha sido una decisión unánime, desgraciadamente, de todas las fuerzas políticas, y además siguen vigentes en nuestra ciudad nomenclaturas ligadas al franquismo, incluso monumentos a los caídos que siguen sin retirarse. Y esperamos que poco a poco toda esta situación que es anacrónica en el régimen de libertad en el que estamos pueda superarse pronto. La muestra se desarrollará con el apoyo del Gobierno Central y la colaboración del Cine Club Mediterráneo y el Ayuntamiento de Motril, todo ello en el Teatro Calderón. La quinta edición del Festival Internacional Alborada Clásica ofrecerá tres conciertos en Motril desde la próxima semana. Las entradas, que son gratuitas, están disponibles a través de la plataforma giglon.com. El concejal de Cultura, Miguel Ángel Muñoz, ha anunciado que Motril recibirá este año tres conciertos de la quinta edición del Festival Internacional Alborada Clásica, que tiene su sede en Salobreña. Un festival extraordinario, que la verdad nos sentimos muy orgullosos de entrar a formar parte, porque es un festival que ya lleva varios años en marcha, que es el Festival Alborada Clásica, es un festival que se crea en 2020, con la idea de ser un festival de invierno, de música clásica, que ofrezca música del más alto nivel, en principio en Salobreña, que es donde ha estado celebrándose. Este año es ya la quinta edición, donde en Motril se suma, y nos hemos incorporado con mucho gusto, porque todo el mundo sabe que, bueno, estamos intentando buscar la máxima diversidad de obras de arte, de cultura en general, para que haya para todos los públicos. La primera cita será el viernes 2 de febrero, desde las 8 de la tarde, en el Teatro Calderón. Los artistas contaremos con el extraordinario pianista de origen ucraniano, Andrei Yaroshinsky, que actuará dos veces en Motril, y, atención, porque son dos obras, quiero decir, va a actuar, es un gran pianista, pero que las obras son de calao. El día 2, un recital con obras de Mozart, de Chopin y Liszt. El miércoles 7 de febrero, desde las 7 y media, se representará en el Calderón el concierto Emperador de Mozart para piano y orquesta. Eso es una de las cosas más grandes que se pueden escuchar en música clásica, en cualquiera, en cualquier sitio, ¿no? El concierto Emperador de Beethoven con orquesta. Eso será el día 7. La orquesta invitada y residente del festival desde el año pasado será la orquesta de cámara de Claypeda, de Lituania, que es una de las más destacadas de su país, y con la que, bueno, ellos albordadas vienen trabajando con frecuencia. El festival concluirá el sábado 10 de febrero con el estreno a las 7 y media de la tarde de la partitura de la banda sonora de la película de cine mudo ucraniana PAM. En este caso traemos una obra en cargo del compositor Luc Korradain, que ha compuesto una nueva banda sonora pianística para la película ucraniana PAM, del maestro de cine mudo Mikola Spikowski. Este estreno mundial se presentará en Modril, un estreno mundial de un grandísimo compositor con una breve charla de presentación en la misma que contaremos con el propio compositor y el pianista que le interpretará, Duncan Gifford, brillantísimo pianista australiano habitual de plazas como el Teatro Real de Madrid. Este martes, Elías Lazafra celebró el Día de la Paz con la lectura de textos, una ofrenda y la participación de todo el alumnado, también los de FP. Todos los proyectos y programas del centro se unieron ayer en un día pensado para fomentar la convivencia escolar y difundir la cultura de paz. Ayer fue un día muy especial en Elías Lazafra. Alumnado y profesorado participaron en el acto por la paz organizado en el patio del centro como parte del programa Escuela de Paz coordinado por Judith Nievas. Cada uno de los proyectos que forman parte del programa leyó un texto y después se realizó una ofrenda a la paz. Durante la celebración se instalaron unas letras enormes que formaban la palabra paz de dos metros de altura. Unos paraguas morados se desplegaron en favor de la igualdad y tampoco faltó un mapa desde el proyecto de bilingüismo. Además, a esta actividad se sumó el alumnado de FP de Agrojardinería, Prevención, Automoción y Administrativo. Esta iniciativa también tuvo otro gran atractivo, un dragón chino como símbolo de protección y respeto a todas las culturas. Para la coordinación del programa Escuela de Paz, el acto de paz más bonito del día fue la ayuda desinteresada de todos los compañeros del centro. Viajamos hasta Lobres que acogerá mañana una nueva edición de la Noche de las Candelas. Será a partir de las 8 de la tarde y supondrá un compendio de actuaciones musicales que se desarrollarán con la magia de la luz de miles de velas. Por cuarto año consecutivo, Lobres volverá a desarrollar esta iniciativa que nació a raíz de la pandemia y que debido al éxito obtenido se ha convertido en un referente cultural de la costa tropical de Granada. Durante esa noche las calles, plazas y fachadas de Lobres se iluminarán con miles de velas creando una atmósfera única que será el hilo conductor de distintas actuaciones de músicos que recorrerán los rincones emblemáticos del Anejos al obreñero que servirán además de escenario a la música protagonista creada con piano, flauta, oboe y saxofón. El concejal de Lobres Nelson Ligero destacó que la noche de las candelas es una actividad cultural única en la comarca que se convierte en una oportunidad para disfrutar de un espectáculo muy especial y conocer Lobres de una forma diferente. Ligero ha animado a los vecinos a colaborar decorando sus fachadas y calles y también ha invitado a toda la comarca a disfrutar esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias! El Ayuntamiento de Almuñécar reparará desde mañana un tramo de pavimento peligroso en el vial principal de la organización Punta de la Mona que comunica con la playa. La actuación contará con un presupuesto de 48.000 euros y se ejecutará hasta el lunes 12 de febrero. Por otro lado la Asociación de Comerciantes de Almuñécar y el Ayuntamiento Sexitano han presentado la campaña de San Valentín que pone en marcha el 2 hasta el 17 de febrero bajo el lema Enamórate de nuestro comercio y con la participación de más de un centenar de establecimientos Así cada persona que compre en alguno de los negocios participantes en la campaña recibirá una bolsa reutilizable y entrará en el sorteo de un viaje a Praga valorado en 1.000 euros Además recibirán una de las 7.000 tarjetas Rasca y Gana que contienen 250 premios. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para las próximas horas en la costa tropical cielos nubosos o despejados tendiendo a poco nubosos por la tarde brumas matinales sin descartar nieblas temperaturas con pocos cambios así en Motril tendremos una máxima de 17 grados y una mínima de 8 habrá viento flojo a moderado de Levante Y así nos despedimos pero Diario Comarcal llegará con toda la información mañana les esperamos muchas gracias por estar al otro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!